Muy pronto ¿Qué tienen que ver las revueltas en el mundo árabe? Con las protestas que están ocurriendo en España Y con China Mucho Y eso le podría afectar a usted muy directamente Efecto Naim Un programa global Bajo la dirección de Moisés Naim Muy pronto Desde Washington Port NTN24 Noticias sin parar